los cibercafés literalmente pasaron a la historia ahora microempresarios que antes dedicaban sus tiempos a ese tipo de giro han buscado nuevas modalidades o en su caso cerraron sus establecimientos ante la espiral que se recrudeció en especial para épocas de pandemia hasta hace unos años podía pensarse que los cibercafés eran negocio rentable sin embargo estos cambios y las crisis se fueron agudizando con el cierre social durante todo el periodo al grado que la mayoría de los establecimientos ya permanecían compasivos situación que se volvió preocupante como lo explicó ramón aguilera castillo propietaria de uno de estos negocios por ejemplo que hace aproximadamente tres años cuatro años iniciaron con 22 máquinas ahorita ya nada más tienen dos tuvieron que vender 20 máquinas entonces ahí se ve la diferencia entre el uso de este tipo de servicios agregó uno se dedican a la reventa de señal pero esto no es fácil cuando el servicio que brindan las principales compañías deja mucho que desear ha estado pésimo el servicio de internet pues las líneas fallan mucho este caen los rayos a cada rato en temporadas de lluvia pero el servicio de internet que las compañías por mencionar algunas del celo x pues está pésimo el servicio que están dando anotó entre otras actividades estos pequeños negocios ofrecen servicios de trámites diseños e incluso impresión de documentos y expenden artículos de papelería pero el fuerte que era la renta de las computadoras pasó a ser parte de la historia para canal 10 informó juan ojeda